Bienvenidos a nuestro Coffee Break, momento del programa donde vamos a poner un tema a continuación y tú escuchando puedes llamar al 809-338-1033 y dar tu opinión acerca de este tema. También puedes mandar una nota de voz o un Whatsapp a ese mismo número y bueno como que en estos días se anunció que nuestra querida y adorada Shakira se separa de Piqué y por supuesto hay rumores de infidelidad de parte de Piqué hacia Shakira. ¿Pero no hay ni qué foto? ¿Foto? No hay ni qué foto. Yo no sé, seguro a ella le llegaron fotos para confirmar. Oye, si se separó, tú puedes estar segura que ella está 100% segura de que hubo una infidelidad, ¿verdad? Porque no dije que estoy sospechando, ¿qué más? Entonces. No sé, como que llegó la pregunta, ella tiene hijos, tú sabes, con él, o sea, tú escuchando, o sea, ¿aguantarías una infidelidad, por ejemplo, por tus hijos? ¿O dieras una segunda oportunidad en este caso? Uy. Qué difícil, ¿eh? Porque cuando los hijos están de por medio, ¿sabes qué? Shakira lo dijo, no, 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 no sé, yo, woman power, yo me largo, vamos, no aguantaba cosas, pero parece, pues, ¿sabes qué? Yo me tiré una entrevista de ella de hace un tiempo cuando inició con Piqué, ella nunca se casó con él, ella decía en la entrevista como que no, tú sabes, yo no me voy a casar porque yo lo voy a mantener ahí como fresco eso y como que no, si él se porta mal, o sea, yo no, entonces, como que desde siempre yo siento que esa dinámica estuvo tan bien, no sé si sabían, pero Shakira, ay, qué bello eso en el fondo, la amo, ojalá que se inspire y saque como un álbum de esto. Sí, tipo Shakira vieja. Ay, 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 Dios, me hace mucha falta, pero Shakira aparentemente cuando inició la relación se metió en el medio de una relación que tenía Piqué con otra muchacha, entonces la gente dice que fue karma. Pero volviendo al tema, al punto de que si tú perdonas una infidelidad por el tema de los muchachos, lo haces, sigue o no, sé que es un tema pesado, pero fue lo que... Fue lo que surgió. Fue lo que surgió y nos trajo la curiosidad y, bueno, arranco yo, 809-338-5333 es el número para ustedes participar con nosotros, yo arranco diciendo que yo nunca quiero estar en esa situación. Nadie, yo creo que nadie quiere. Yo no quiero llegar a esa situación. Pero si llega, ¿qué pasa? ¿Qué hace Rick? Yo tengo que ver qué pasa, pero probablemente me separan. Yo también. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que dice, ay, no, que se van a separar y que los hijos... Ajá, y van a vivir bajo el mismo techo como un ejemplo de una relación que no es bonita, que no es genuina, que no es real, que es tóxica, que eso está peor, porque después tú vas a ver eso, vas a aspirar a eso, y hay veces que los padres creen que uno no ve estas cosas o estos problemas de matrimonio. Pero los niños saben, o sea, eso se sienta, se presienta, o sea, eso cuando está en el aire y no es saludable, los niños lo saben. Entonces, yo ahí siempre digo, como la psicóloga que siempre quise hacer, yo recomendaría como que, oye, váyanse por su propio camino, porque hay veces que la gente quiere forzar y arreglar una cosa. Y a psicólogos. Pero si la esencia de esa persona no está en ese momento donde tiene que estar, ¿quién es uno para tratar de cambiar a esa persona? Tú sabes. Abro una llamadita, 809-338-333, este viernes ha cogido... Shakira no tiene muri con esta canción. Un giro interesante, estamos hablando que si perdonaría su infidelidad por los muchachos que tienes. Aló, buenas. Hey, hello, hello. Hey, Tani, cuéntalo. Buen fin de semana, chicos. Igual. No, yo no perdonaría una infidelidad, bajo ninguna condición. Si hay niños por el medio, si hay un familiar con una enfermedad terminal, nada de eso. O sea, bajo ninguna condición. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el noviazgo, tú estás conociendo a esa persona, y se puede, y obviamente en el proceso de conocer, tú vas entendiendo y viendo hasta dónde tú vas a llegar. Incluso en el proceso del noviazgo, tú sabes hasta dónde va a llegar la relación, qué tanto tú te entregas, qué tanto te entregas a otra persona, si tú estarías dispuesto a darlo todo, porque ya tú has visto que también esa persona le da todo. Hay compromisos, hay cosas. Ya cuando tú das otro paso de vivir entre un hogar con otra persona, procrear hijos, es porque ya ustedes los dos entendieron de que ya van a ser los dos únicamente. Que venga uno de los dos y le dé paso a un tercero. Ya eso yo lo veo como una falta grave, y yo no lo, al menos yo en mi caso, yo no lo perdono. Bueno, ah, que los niños, bueno, lamentablemente nos separamos, y fue porque esta persona falló. Los niños, lamentablemente, van a ver ese mal ejemplo, como van a ver otros malos ejemplos, que el mundo también les va a mostrar. Lamentablemente no fuimos una familia perfecta, pero fue alguien que falló. Eso indica lo humanos que somos de cometer errores, lamentablemente. Sí, no, y miren, un mundo ideal, claro, que uno quisiera encontrar a esa persona que está destinada para ti, que sea compatible, que duren y que para siempre. Porque antes la gente, por simplemente las creencias de la religión, se quedaban juntos, aunque se mataran, aunque se odiaban, aunque se, lo que sea que pasara, se mantenían juntos hasta el final, infelices para siempre, literal, por no poder salir de una situación. Porque es que también yo pienso a veces, Concho, hay gente que tiene mucha suerte y logra encontrar a esa persona. Tú sabes, con la que tú eres compatible, porque para un matrimonio sobrevivir no es solamente que te guste esa persona. Tienes que tener un grado de compatibilidad, los dos tienen que ser personas que se respeten. O sea, hay muchas cualidades que muchas veces no las hay, y por eso tantos matrimonios fracasan, tú sabes. Sí, es importante, es importante lo que tú dices. Entonces, el force, man, y además, no sé, eso de que once a cheater, always a cheater, no necesariamente, pero en general, yo creo que una persona que está dispuesta a pasar por eso, o poner a su pareja a pasar por eso, como que no sé si se recupera así. Yo le deseo éxito a Shakira, que inspiró este tema. Yo lo que no sé es qué va a pasar con sus hijos, porque ellos viven en Madrid por él, porque él juega, ¿verdad? Y ella es colombiana, y vive, yo no sé si van a vivir en Estados Unidos, yo no, ahí es que está el lío. Cuando tú te mudas para otro continente por tus hijos, te divorces, ¿y ahora qué? O sea, eso ahí está duro. Quizás ella se muda en España, y... ¿Tú crees? No sé. Sí, porque... La llamamos ahorita. Ah, tú lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. El actualizado, ella lo cambia. Sí, 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 ella lo cambió, pero ella me lo mandó otro día. Ay, Shakira, te queremos, te amamos, y nada, que se recupere, y ella es muy fuerte. Sí, bueno, pero bien, le deseamos éxito, bien, métanse. De relaciones que fomenten la confianza, tienen para eso, eso es lo mejor. Ay, sí, se merecen eso. Es difícil, pero es lo mejor y lo que garantiza una relación más sana. Pero bien, señores, hasta aquí este breve Coffee Break. Sí, ¿por qué? Fue breve, fue breve, pero está bien. ¿Por qué? Hay más contenido por ahí. Hay más contenido que viene por ahí. Oh, el Weird News. Excelente. Noticias de Hollywood, pero de una forma diferente, no te lo pierdas, que está picante, picante esta noticia. Oh, ¿really? Oh, yeah. All right, vámonos con buena música. Para esta película Top Gun Maverick, Tom Cruise creó un plan de entrenamiento de tres meses, me encanta, para todo el elenco, para que pudieran resistir las fuerzas de G en las...